¿Qué es la Miss World? En mi casa porque ustedes me dieron la patadita de la suerte cuando yo era Miss Duarte y pues ahora ya tengo la responsabilidad de todo el país. Emi, qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Gracias. La primera pregunta, esto se va a salir un poquito de edad, tu pelo, normalmente las modelos, las mujeres que participan en este tipo de actividades sepan con el pelo, ¿cómo que se dice? Láceo. Sí. Láceo, ondas, como de blower, de ellas más naturales. Pero tú lo usas tropical, así, bien, bien. ¿Eso no te ha afectado en el desarrollo de tu carrera? Para nada, para nada. Como modelo, incluso este es mi, como se dice en los Estados Unidos, mi selling point, que con eso es lo que yo vendo con mi pelo. Ya en el concurso de belleza, pues el pelo rizado es algo que nos caracteriza a nosotros los dominicanos. Y pues yo como profesional y como modelo siempre he dicho que mi pelo no me define, pero sí me caracteriza. Entonces, yo todo look, cualquier peinado, sea con ropa estilo, yo me lo disfruto todo. Te lo pregunto porque incluso aquí en República Dominicana, evidentemente por el atraso que tenemos a nivel social y cultural, hay empresas que no permiten que las mujeres vayan con, por ejemplo, con ese tipo de peinado, con el pelo rizado y demás. Entonces, ¿aquí en Dominicana te ha funcionado bien? Sí, siempre. O sea, todo el mundo me ha acogido muchísimo, especialmente la comunidad afrolatina y las chicas con pelos rizados. O sea, siempre me están apoyando, que le encanta mi pelo así. A mí me encanta mi pelo también, así que yo siempre me lo voy a disfrutar. Y creo que, quiero invitarles a todo el mundo a que sean más aceptantes de este tipo de pelo. Sí, recuerda que hubo una situación incluso con un estudiante que supuestamente le negaron una beca por tener el pelo rizado. Y eso fue un tema de debate muy, muy agarrido aquí en la República Dominicana. Sí, porque es romper con los estereotipos, que es lo que realmente nosotros debemos de ir avanzando y cambiando. Pero, Amy, háblanos de tu experiencia, el tema también de representar a la provincia en el mismo mundo, y por supuesto allá en Puerto Rico, también cuando se dé, porque hubo un cambio de fecha. Háblanos un poquito de todo esto. Así es. Bueno, como Miss Duarte, súper feliz. Siempre desde el principio, mi provincia, mi gente me dio apoyo en lo absoluto. Ya cuando gano el título de mis mundos República Dominicana, que me cae un peso muchísimo más grande, pero siempre lo acogí con mucho amor, con mucha alegría y con todo el respeto que lo medita. Ir a participar y representar a mi bella isla en el internacional, de verdad, que fue una experiencia grata, maravillosa, porque es un intercambio cultural inmenso. O sea, imagínate, somos 100 países compitiendo en una isla vecina, en Puerto Rico. Entonces, ya la final iba a ser diciembre 16, duramos un mes en concentración. Fue muy bello, pero también tuvo como que sus altas y bajas, ya por eso del COVID. Había muchas chicas que resultaron con COVID, incluso personas del staff también terminaron con COVID. Así que ya Julia Morley, que es la presidenta de la organización, tuvo que tomar la decisión de posponer por 90 días el concurso y pues ahora va a ser en marzo 16. Hoy estamos a 20 de enero, estamos hablando de dos meses que estaría el concurso. Durante todo este tiempo, ¿qué están haciendo las candidatas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás en el país? ¿Continúan preparándose? ¿Cómo es todo el proceso de espera? Corazón, hay que seguir trabajando, de verdad que sí, que uno nunca termina de aprender. Así que en lo que es pasarela, preparando ropa, pelo, estilo, cultura general, todo en general. O sea, seguimos trabajando fuertemente para seguir dando lo mejor de la República Dominicana en el extranjero. Hay algo que se da, Geryan, en mis amigos televidentes con las modelos. Anteriormente, esto también ha ido cambiando un poquito, se entendía que las modelos solo era la pasarela, la parte de la belleza. Y se ha ido entendiendo que no, que hay otro aspecto que debe de acompañarla, que es la formación, el conocimiento, la cultura, empoderarse de temas sociales y de sus países que representan. En ese sentido, háblanos un poquito a nivel académico, tu visión sobre nuestro país, o sea, un poquito más cercana a la realidad social. Parte de la verdad, que eres hermosa y esté en este sentido. Mira, sí, estoy muy de acuerdo contigo, pero ya todos los tiempos han cambiado. Y concursos como el Miss Mundo se han encargado de que la verdadera belleza del ser humano, de la mujer en este caso, sea la inteligencia la que resalte. Por lo tanto, siempre nos la pasamos trabajando con causas sociales. Había mencionado ya tiempo atrás que mi causa social era la inclusión de las personas con síndrome de Down a nuestra sociedad, que fue la causa que representé en el concurso nacional y también la llevé al internacional. Y es algo que me llena mucho porque es algo, un tema muy personal para mí. La República Dominicana es un país que amo y adoro y siempre es importante uno sentirse, ¿cómo te digo? Como que aunque las cosas no estén como tú quieras en ese momento, tú siempre tienes que pensar que todo puede cambiar en un futuro. Vamos a seguir avanzando. Ahora mismo el presidente Luis Abenader está en España y yo creo que eso es algo extraordinario que la República Dominicana se haga sentir en Europa y pues nada, así va la República Dominicana. De hecho, la Feria Internacional, el FITUR, está dedicada a la República Dominicana en esta ocasión, que es algo maravilloso. Creo que es la primera vez que un mandatario de nuestro país viaja hacia allá, hacia el extranjero. No tengo el dato. En el caso del FITUR, sí, el repunte que tiene y el impacto, sí, pero me parece que han... No, no tengo el dato, sí, es el primer presidente. Pero de hecho, sí, el hecho de que haya sido dedicado a la República Dominicana y que los reyes de España, conjuntamente con el presidente Luis Abenader, la inauguraran, es algo muy importante y que evidentemente va a traer mucha inversión y muchos turistas nuevos para la República Dominicana. Se lo digo porque la Miss World de España y yo, ella era como que con la que yo siempre me la pasaba en el concurso, entonces ella está diciendo, ¡ay, aquí está tu gente! Y nos hemos pasado conversando sobre ese tema todo este tiempo. Incluso estaba hablando con ella esta mañana también. Amy, ¿tienes preguntas, Yeram? La selección, muchas jóvenes les gusta el modelaje, a veces las condiciones económicas no lo permiten, el apoyo a veces es limitado también desde el aspecto gobierno. En ese sentido, para participar, por ejemplo, el concurso acá a nivel local, que es el más importante que tenemos, me parece, a nivel local, así el Santa Ana a veces no se le da como esa importancia o relevancia. ¿Cómo es el proceso de que las muchachas puedan participar e ir calando, ir llegando a, porque tenemos diferentes concursos, el Miss Tierra, o sea, hay varios, no conozco mucho. Mira, mi conocimiento es un poquito limitado en el área de los concursos, porque el Miss Mundo fue mi primer concurso. Yo nunca había participado en un concurso de belleza, yo siempre me había más ido por el área de modelaje profesional, pasarelas y eso. Entonces, esto es una nueva experiencia para mí, que fue una oportunidad brindada gracias a Ghegelo Paulino, uno de los nuestros, aquí de nuestra ciudad. Una estrella, Miguel Paulino, Ghegelo. Y, pues, de verdad que él me ha ayudado en absolutamente todo, desde que yo era Miss Tuarte. Pero es un gran logro, si es la primera vez que participo y hice, exactamente, por encima de muchas damas hermosas también. Así es, por eso yo siempre he dicho que la preparación viene desde que uno es pequeño. Todo lo que uno ha vivido, todo lo que te conlleva en la vida, es lo que te ayuda a tú prepararte para estar en un concurso. Ya las pasarelas, ya eso es algo más que tú puedes ir arreglándolo, mediante, vas, pues, preparándotelo esos últimos días para estar en el concurso. Mi organización también, Miss Mundo, que está encabezada por Diana y Mota, son mis ángeles en la tierra. Yo necesito la más mínima cosa, y ahí están ellos para respaldarme y darme todo el apoyo en lo absoluto. Así que eternamente agradecidas con todos ellos. Emi, ¿quiénes, además de Ghegelo, te acompañan en este proyecto? Mira, ahora mismo está mi madrina, María Paulino, Luis Vargas, tengo tantas personas de Animota, que no quiero ni mencionarlo, porque no quiero que se me queden tanto, pero toda la organización del Miss Mundo, de mi equipo también, de aquí, de la provincia de Duarte también, son tantas personas que desde el día uno que yo dije, voy a intentarlo, quiero hacerlo, que piensan, me dijeron, ya te estamos esperando con maletas listas, ahí para gocear por ti, y apoyarte en todo lo que tú necesites. ¿Qué significa ganar Miss Mundo? Para ti, de manera personal, y por supuesto para el país. Para Emi, en lo personal, ganar Miss Mundo fue un gran honor. De verdad, como te dije, nunca me había visualizado como reina, nunca me había pensado como que iba a participar en un concurso. Yo siempre decía, no, eso no es lo mío, me gusta más el modelaje, que ya tengo varios años como modelo profesional, y de verdad que es algo que yo siempre me decía a mí misma, y siempre es el consejo que le doy a la juventud, es de lanzarse a hacer cosas nuevas, a tratar cosas nuevas, porque uno nunca sabe, pues, lo que vaya a poder cumplir. Para el país, tener a una chica con pelo grisado, yo creo que es un avance por el tema que todavía has mencionado, de que aquí todavía no es tan aceptado el pelo grisado. Y en el internacional, todo el mundo conoce a Amy Peña, todo el mundo conoce a la República Dominicana, porque ya cuando uno está en el extranjero, no es Amy Peña, es República Dominicana, así es que nosotros nos referimos ya por el país, y todo el mundo sabe quién es República Dominicana, por el pelo grisado, por el tamañote, ¿verdad? Y pues es esa indiosincrasia y la algarabía de nosotros. Amy, una última pregunta de mi parte, ya tú ganaste el Miss Mundo República Dominicana, esperas ganar el Miss Mundo, ¿verdad? El concurso ya a nivel internacional. Pero una vez conseguido este primero, este primer logro, y en caso de conseguir el segundo, ¿cuál es el aporte a la sociedad que tú puedes hacer? Ahora, como Miss Mundo República Dominicana, y una vez ganando el concurso a nivel internacional. Bueno, trabajar con mi causa full, desde el principio fue mi motivación, la inclusión de las personas con síndrome de dan a nuestra sociedad, ya asumiendo el cargo de Miss Mundo Internacional, también sería trabajar por los sueños de mis compañeras, que también llevaron sus causas sociales. Seguir trabajando para eso, aportar en el país, de que en cada rincón del mundo se sepa sobre la República Dominicana. Muy bien, excelente. Estoy buscando las redes tuyas para ponerlas en pantalla en mi peña, ¿verdad? Sí, así es. Con dos M. En mi peña, E-M-M-Y-P-E-N-A, rayita abajo en Instagram. Ahí me pueden seguir, y pueden pues darle seguimiento a todo lo que va a estar pasando con la competencia internacional, que se va a llevar a cabo nuevamente en Puerto Rico este 16 de marzo. Así que pendientes, porque esto todavía no ha acabado, y necesito que ustedes me ayuden a decir República Dominicana conmigo. Voy a mandar la imagen, muchachos, a la tablet, para aprovechar ya que estamos aquí con E-M-Y, presentar sus redes, ¿verdad? Sí. Se puede hacer. Para que la gente te siga. Como bien decía, E-M-Y-P-E-N-A, ya no solo es en mi peña dominicana de San Francisco, la provincia, es República Dominicana en el exterior. Y lo que hagas estará plasmado como la República Dominicana. Mira las imágenes ahí, las redes, el Instagram, tú misma pues decirle a la gente que te siga, para que sigan pues de todo el concurso y demás. Claro que sí. Los invito a todos a seguir mi trayecto como embajadora de la República Dominicana en el exterior. Y pues que me acompañen nuevamente este 16 de marzo, día antes de mi cumpleaños. Así que vamos a ver si me doy ese regalito a mí, se lo doy al país también. De que me apoyen, que apoyen la República Dominicana y que juntos sigamos República Dominicana. Excelente, un mensaje E-M-Y para todas las jóvenes y todas las damas y todo el pueblo de San Francisco, la provincia y todos los dominicanos que nos ven en el exterior. Bueno, primero quiero darles las gracias a todos mis duartianos por siempre apoyarme y por siempre estar ahí pues dándome palabras de aliento y apoyándome. Y a las chicas, nuevamente reitero que es algo, un consejo que me doy a mí misma siempre es de lanzarse a tratar cosas nuevas, a dar ese paso de querer uno pues seguir adelante en sus vidas sin temor a nada que para atrás ni para coger impulso. Así que láncese, tome las riendas de su vida y pues siga luchando por sus sueños. Excelente, Enmy, muy bonitas palabras decir acá que es una persona muy dulce. Sí, muy chévere. Muy chévere, muy chévere, muy dulce. Claro, me gusta la naturalidad con la que ella se expresa sin utilizar palabras rebuscadas que el pueblo no entiende. Porque nosotros somos dominicanos y nos entendemos así. Claro que sí. Y yo lo que quiero es que la gente se sienta identificado conmigo y que sepan que yo soy duartiana, tierra de gigantes, por cierto. ¿De qué sector tú eres? San Francisco de Macorís, allí donde estaba la guía. Ah, del centro de la ciudad. Claro. Jaime, excelente, muchísimas gracias. Nuestra candidata, nuestra representante al Miss Universo, 16 de marzo. 16 de marzo. 16 de marzo estarás representándonos. En Puerto Rico, así que los invito a que den ese brito. Y que nos traiga esta corona. Éxitos y desde acá pues te estaremos apoyando y haciendo la votación, ¿verdad? Porque hay que votar. Así es, en mi Instagram está toda la información y por la aplicación de Mobstar pueden seguir votando por la República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias.